Hola, soy Pepa San Martín, directora de la película Rara. Rara es una interpretación lida del caso. Ese caso fue muy famoso en Chile y yo decidí, o sea, yo el caso sin saber que se convertiría en el tema de mi primera película. Algo que me interesó a mí, creo que fue algo muy importante y que en ese tiempo en Chile no se le dio la fuerza que tenía, la importancia que tenía y pasó un poco desapercibido. Sin embargo, la jueza, la protagonista de la historia, de la historia real, sacó una fuerza y logró llevar en este caso a la puerta norteamericana, donde pasaron algunos años, como siete, y se le dio por ganadora. Y ahí empezó mi confusión porque era ¿Quién es la ganadora si pasaron siete años que ya tuvo prohibición de vivir con sus hijas? Ya no va a criar a sus hijas. El tiempo pasó. Entonces, había un ganador del Estado chileno, pero ella, el cincular era muy extraño. Y de ahí comenzó esta búsqueda de cómo contar mejor, más que la historia en sí, sino como el hecho. Y en esa búsqueda decidimos contar esta historia, entre otras cosas, con una niña de tres años. Y era porque en nuestra imaginación pensamos ¿Cómo va a haber sido difícil para una niña, para una adolescente, ver a sus padres tan diferente en algo? Sintiendo que tu casa está ahí bien, con tu madre, con su novia, sin embargo, va a la casa de tu padre, y la casa de tu padre te dice que eso no está bien, pero tú te sientes bien en eso. O sea, como esa, un poco de incongruencia, que yo creo que todo hijo de padre separado no es en el aire. No es único de estos, sino, es eso. Porque era muy fome, no sé si acá se dice fome, pero era muy parejo. Leíamos las versiones de John y yo decía, que no me interesa lo que hace un adulto en realidad. Como, no, no era, no era. Y tuve la suerte de que las productoras me escucharon también, como decidimos darle un espacio más, como darle otra vuelta, hasta que nos dimos cuenta de que era el personaje que nos interesaba más. De hecho, el guión está desde el punto de vista de la madre, la hija aparece como por atrás, como un secundario. Sin embargo, fue como, este personaje me parece mucho más rico, con más capas. Está creciendo, no tiene prejuicios, los prejuicios lo está adquiriendo. Hice un ejercicio de cambiar alguna decena de punto de vista. Y yo creo que eso fue lo mejor. Sí, totalmente. Yo creo que los niños no nacen con prejuicios. Yo digo, se los vamos heredando nosotros. Y en la medida que van creciendo, estos prejuicios se van como adheriendo a nosotros y nos hacen unos seres mucho más densos y pesados. De hecho, en los niños pequeños no hay diferencia ni de color de la piel, ni de raza, ni siquiera de idioma. Tú puedes dejar a los niños que hablan de idiomas distintos y se entienden igual. Y creo que eso es lo que deberíamos aprender de los niños. Y creo también que los adultos solo cambian a través de los niños. Los cambios que yo he sido testigo de los adultos es porque o son padres, o tienen un hijo que necesita algo distinto. Y ahí se produce el cambio más estructural. Si no, la gente creo que no cambia ya mucho. Uy, la película, yo creo que es del público. Fue muy bonito como empezamos hace dos años en el Working Progress en San Sebastián. Y ya se notó ahí que es una película en la que la gente sale muy contenta. Porque a pesar de que trabaja un drama, es una película con mucho humor, no tiene un final tan feliz. Voy a ser un final muy feliz. Sin embargo, yo siento que sí es feliz. Y porque, de alguna forma, hay un cambio en la protagonista. Yo creo que el público, yo siempre le digo que la película para mí es un rol muy emocional, donde el público acompaña a este protagonista en un cambio en sí, en donde puede tener dos caminos subiados. Y ella hace una reflexión ante lo que vive con 13 años. Eso es lo que, yo creo que esas experiencias de vida son las que te van haciendo un mejor adulto. Las decisiones que te empiezas a tomar ya en la preadolescencia. Y yo creo que la gente sale como con una, me lo han dicho, como una especie de inyección de energía. Como, se puede, es posible, o yo no quiero ser de esas personas. Porque eso es importante. Nosotros hicimos rara pensando en un público no convencido. Los convencidos, ya están convencidos. que bien por uno, venga. Pero necesitamos también que este diálogo vaya expandiéndose. Es la forma de ser mi militancia, aunque uno tiene militancia distinta en la vida. Mi militancia es esa. Yo quiero que esta película, y creo que ha pasado, llegue a mesas donde antes no se podía hablar del tema. Donde es una película que pasa a las generaciones. La puede ver un niño de 8 años, hasta un abuelo, no sé, de sereno, o lo que sea. Y eso se puede abrir un diálogo. Y eso me parece que es lo más fuerte que tiene la película. Avanzado, sí. Pero creo que nos faltamos mucho. Mucho, mucho, mucho. Creo que todos cascaritas. Yo, entonces me quedan con los cascaritas. Siempre digo como, aún hay mucho, ese avanzado, hay más respeto, hay más, una palabra que es media conflictiva, que es tolerancia. Sin embargo, siento que igual los homosexuales aún estamos como en una etapa de prudidad. Como, eres aceptado, sí. Eres súper buen amigo. Eres muy trabajador. Eres exitoso. Eres encantador. ¿Me entiendes? Como que tienes que llegar a unos súper tickets. Y si no cumple estos tickets, la verdad no sé cómo se recibiría. ¿No? Como, yo creo que cuando el elástico se estira, ¿por dónde se corta? Y como en la misma película, de alguna forma, la rotabilidad está teniendo una preadolescencia, está teniendo un conflicto de vida, de crecer, y el padre lo interpreta al tiro de que es el caso de su madre. Aunque, ¿me entiendes? Entonces, como, todavía creo que está débil. Vamos firme, vamos con ganas, y, y esta es una labor también que viene de generaciones atrás, para poder tener un planteamiento de los parlamentos, de leyes, y esto es porque hay una generación atrás de nosotros que se la jugó, también. Entonces, yo creo que los cambios sociales son lentos, pero son, son, como, fuertes. Entonces, ¿qué? Gracias por ver el video.